En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Ay amor En que no existas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya, ya nada me cumple Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Yo estoy Y en el piano Paquito ¿Cómo dice Paquito? ¡Adiós! 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 ¡Ay amor! ¡Adiós! De tus labios De tus labios El diamante Del sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Esto ¡Víctor! 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 Dedicado para todos los enamorados No te doy un beso porque No se puede ahorita Estamos lejos Oye mi Héctor ¿Cuánta gente no se ha enamorado con estos temas? Híjole sí ¿Cuánta gente no se ha enamorado Cuando tú cantas? Creo que sí Yo creo que ha habido Más de...